Oh Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean Skyrim una vez mas Y vamos a buscar en esta ocasión A la mamá de una minera muerta Supongo que esta en roca del cuervo No me imagino que esta en otro lugar Digo estamos cerca pero para evitar peligros Casuales verdad Casual los putos dragones que siempre me salen por aqui Bueno en fin Vamos a ver la nota Vamos a ver si la encontramos Me da curiosidad Saber que es lo que dice de su hija muerta Tiene papá tambien El iba a llevar dinero Pues chingo a su madre su dinero wey Saben que se me hace que Ay pinche sombra del pájaro mire Se me hace mas bien que el mismo Rielis o Rielis o ese pendejo Esta matando a los weyes a propósito Orale a ver Neta Genial Full No ya se metio ahi Bueno vamos a ver A ver si no es la hija del rey O el pendejo esta aqui wey Ya la cajeteo Bueno pues estos weyes no No son Según esta madre es una mansión wey No mames Ven Les digo Casual Problemas casuales wey No mames Si no te pago ¿Te puede matar hasta que hora? A ver Esa es un comandor jaguar Como va la cursura que no Esa es una armadura de balda de hueso Impresionante verdad Uh huh Esta hecha con un peso real Reforzado como un material similar a la pesina Aunque luego se le da forma para crear ventaja Puede que parezca frágil Pero me gustaría que es capaz de detener el golpe de un arma mejor que el metal o el centro Ok Gracias por haber levantado un conceso de la mano Te agradezco mucho que hayas vuelto a abrir las pincestades Has tenido Conozco a Lenin desde que era de los costos Has tenido un mundo terreno en la casa de Cuando llegaron a los sucesos Las noticias de la puerta del padre Me pidieron que fuera a la puerta del cuerpo Por él De su resolución perder otras comunidades Adentro yo no se de que le debo a ese pendejo Creo que nadie es papá de esa vieja wey ¿Qué pedo? Ah pues a lo mejor ese wey que me habló es el papá de la vieja Yo no me acuerdo que traía esas madres ¿Vieron cuánto oro me dio? No me había fijado wey Su puta madre wey Hasta el último ya que desapareció No pues ahorita No pues ahorita le voy y le pago a ese cabrón wey Vámonos Oigan y todos los demás wey ¿Qué me darías por todo esto? ¿Cuál todo esto? Típica música de pueblucho wey De juego de RPG MMORPG wey Wey no mames Tienes pura basura No sé quién ya lo envío Pero nos has dado algo sobre lo que costó Espero que algún día podamos matar Guamán Tras partir de No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Bajamos Y acabamos dejando amor Donde nos quedamos un tiempo Con la alquimista De la No me cuesta en la razón Y durante varios años En sí Muchas cosas Ajá ¿Quién serán los papás de la vieja wey? A ver Verga Ahí voy yo Otra misión Pues ya qué, ¿no? Cinco Necesitamos pociones de fuerza banda Porque si no Cuando necesite Me la voy a pelar bien Culero Carnal Pociones amarillas Ya valió verga No tiene Renánculo Encorvadísimo Puede sí A ver Vamos a apagarle ese pendejo Pero no sé Qué tenga que ver Este güey Me habló sobre el mago Con el que estuve Y si no te pago Bien pinche culero Lo siento mucho Tentón Podría matarte aquí Intimidar Ahí ya Acerca del dinero Que te Vamos a dárselo ya Ya para qué chingados Nos buscamos problemas Y es que quién sabe Qué tan cabrón Están sus pinches seguidores Aunque podrían Derme cosas extrañas Ya, vamos a dárselo Acá tenemos problemas En la ciudad No creo, carnal Ah, una misión Güey Sí, cómo no Pinches mentirosos De miércoles Jueves y viernes Ahí está Ese embuey Otra vez Este, qué pedo Ay Su llama Bien japonés Su pedo Es ese Ese es el que yo Yo ando buscando Trae una armadura bien OP El pendejo Encuentro el tesoro De tu put De tu put Madre Fíjense Qué chulo, eh Es justamente La misión Que andaba yo buscando De hecho Yo me fui a buscar Por orillas Y todo ese pedo Ahora Tengo que conseguir Mamada de Nech Gelatinesca De Nech Son cinco Güey Y creo que no siempre Te la dan Pero podemos intentar Creo que de este lado Hay unos Nech Todos idiotizados Por la roca Esa Ahí Ahí en frente He visto unos El pedo es que Trae a su crie Y me van a atacar Entre los dos Bueno Ahorita vamos a ver Ahí está Esta se levantó ¿Qué pedo? Pues bueno Verga Hay otro Órale Eso no me había pasado No había habilidad ¿O qué pedo? Ok Ya te vi Te uno Papá Hay más en la cascada He visto más en una cascada Pero está hasta allá Jalean Oro Oro Flechas A huevo Y luego acá Jalea Flecha Llevo dos Parece ser que ahora Si me lo están dando Y el otro puto Que maté Güey No se ve ni Riata Güey Se ha venido hasta abajo Hasta el fondo Pues ya me la pelé Lo maté por acá ¿No? No se ve ni verga Güey Parece que ya se fue al fondo Carne de almeja Bueno Por allá ni vamos a pasar Porque hay unos pendejos Güey Necesito matarme Ch ¿Cómo se murieron ahí? Como O sea ni siquiera se ve Que estén flotando Así como si hubieran caído En algo sólido Güey Agua sólida Pinche agua congelada Vamos a la cascada A buscar esa madre Digo Es que ya tenemos esta misión Pues la podemos usar De una vez Güey Ahora hay que tener cuidado Porque por aquí Hay pinches hombres Oso Están por la cascada Irri Que verga es eso Güey ¿Ya vieron? La riata Güey Son de las de hielo ¿No? Las criaturas de hielo Creo que sí Es un pedo Darles Ahí está Le di ¿No? Sí Tengo otros dos enemigos Enfrente ahora Que no veo Oh flechas ¿Ya vieron? Están peleando Que verga Ni se ve este hijo De la verga Flecha Se quisiera Pero no Gracias ¿Cómo quiero ir a matar A este pendejo? De los malos Oigan Y la cascada Que a poco La cascada No ha estado Por aquí Sí Miren Acá está Pero creo que aquí Hay pinches Enanos del demonio Güey Y ese barco Nunca me he podido Subir No sé Por dónde Chingada Se sube Güey Busco por abajo No hay nada Por arriba No se puede ¿Vieron? ¿Vieron eso? ¿Qué madre es esto? Oh Es una golondrina Muerta Güey Ok Ahí está el Nech Ya lo vi Y ese güey Si está grandote Güey No mames A la verga Son un chingo Nech Hembra Ahí está Ahí está Un rato Pinche Snatch Van a dejar Ahí viene esa mamá Van a dejar de existir Güey Espérenme Espérenme Que ya me vieron Y me van a romper Pero el culo Chulo Estos güey Pegan bien duro Ya no Ya los tengo bien Ahí está Ya Esta madre Güey ¿Cuántos me faltan? Tres más ¿No? Verga Güey Tengo Mello Ya maté dos Falta uno Nada más Pero ahí hay un chingo De güeyes Este güey Todos en la jeta Güey Digo Si es que eso es su jeta ¿No? Jalea Faltan dos Vamos a ver Vamos a ver si le podemos Romper la madre A este güey Ah cabrón Ya se apreció Ah no Ahí está ¿Qué pedo? ¿Por qué tantos pinches Palomas muertas Güey? Vamos a romper La madre A todos Chin que son Madres Son como En la pendeja ¿No? Ahí está Y hay dos Culeros ¿O qué pedo? Me marca como si hubiera dos más Y no los veo Jalea flecha No sé qué me está marcando Como enemigo Pero bueno 5 de 5 Oh ya lo vi Ya me detectó No pues ya valió Verga Fuck you Debe de haber otro chiquilín Por ahí güey Adiós Acabé con la raza De los Nech Y por aquí salen Pinches hombres Oso Así que vamos a irnos En viaje rápido A la ñonga De aquí cabrón No mames No mames Hola el cuervo Pues no sé de qué Miren esa es la armadura Que quiero De la misión Del rey pirata Este No sé de qué le debía Mil varos A ese cabrón Güey Pero bueno Ya se los pagamos Ya que deje de estar Jodiendo Otra vez Les digo Casual con los pedos Aquí en Skyrim Güey Bájese puto Es ese güey No ¿Qué pedo? Venía en picada Bien cabrón Dije no man Me va a aplastar Este pendejo No mames Que no le dio Vamos a empezar Con los vergasos Ya que estamos Aquí cerca Ahora vamos a ver Si me lo gana El puto otro O me lo llevo yo Creo que ya me lo robó Ah no Ahora sí me lo llevé Qué chido Quisiera llevarme los huesos Pero pesan un putero Oigan Y la vieja que estaba aquí No mames Es que tengo que esperarla Es de noche Supongo Si Creo que en el 8 Puedo Puedo cancelar Si Una hora antes La voy a cancelar Bang Bang Mío No mames Y aquí no te Tostas la cabeza Güey Ponla a esta madre Aquí al lado Oigan Y la vieja Que son las 9 Y no la veo No carnal No la estoy buscando Eh Espero que te lleguen Rallys otra vez Examina El rojo Para son No No Eh Lleva a alguien A la capilla Pero que no Tampoco Busca los fragmentos De Aterio Que son un putero Bien difícil Cuenta A la verga Y eso Que pedo Convence a Verulo Que te siga Margaret Weylin Brillnov Someter voluntad En la piedra Pero ese grito Todavía no lo tengo Habla con el líder De la guardia del alba Y varios que hay Llevale Encuentra El tesoro De Aki De Sime Mortal Verga Wey Aquí tengo Un chingo De misiones Verga Wey Son un resto A ver Pírenme Déjenme ver La jalea De Necha La vieja Y acá Que Encuentra Oh Miren Ahí es Donde está El El rey Pirata Por ahí Estuve yo Buscando Y nunca Lo encontré Pero bueno Vamos Para allá Dejarle La jalea A la pendeja Esta ¿Esto? 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 Bien Bienestar Definitivo Yo quería Oro Chinga Tu madre Ni pedo Me la Aplico Wey Vamos A buscar Lo del Rey Este Pendejorro A ver Si me Da la Armadura Los Segadores Parece Que están Hechos Como De Piedrita Ah cabrón Espérense No Vamos A platicar Ya Mátala Wey Capitán Pirata Ok Que Larriata Wey Adivina Quien Sigue Neta Y ya Bueno Y todos Al lado Del cofre Wey Oh El mapa Del tesoro Yeah Estigma Mortal Mata Del tesoro Ya con ese Mapa Encuentro Yo creo Que la armadura Y las piezas O el oro De ese Wey No se Gansúa Oro Aquí Que mas Hay Nada Una Mochilorra Potas Atuendo Ey Yo veo Un cofrecito Yo veo Un cofrecito Ok Jaja Está difícil Esperate Culero Que pedo Changos Wey Ya no me acuerdo Como abrir Esto Que pedo No me digas Mamadas Ahí está Vaya Wey Genial Buu Que se escucha Que pedo Que se escucho No mames Me saco de pedo Bueno Vamos a lo que vamos Lo que tenemos que hacer Que va a hacer Ir a ver El mapa Del tesagre Pues el mapa Del tesagre Estima Para encontrar El tesoro Una banda De piratas Ha seguido Con un antiguo Mapa Del tesoro Hasta llegar Al bajio De Hagnir Donde han Encontrado Un cofre En el que Llaman La señal Del mapa Significando Este Que da Encontrar Es el tesoro Que les digo Vaya Y hace falta Algo así No El tesoro Y piratas Y robarle A los piratas No se Wey Donde esta Wey Panfleto Estigma Mortal A ver Para empezar Esta es la verga No se Para que lo traigo Diario Diario Que pedo Donde esta Carta Carta Contrato Donde esta Wey A ver No me digan Que es Aquí Viene Normal Encuentra Los colgantes Del imperio Devantado Para Famers Eso vale Verga Wey Donde Chingada Esta El mapa Digo Sea Aquí No Donde Verga Esta El mapa Soy 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 el mapa Carta Carta Carta, contrato, dedio, el asunto de ULEN, ULIN, ULEN, descenso, libro, libro negro, panfleto. ¿Qué pedo? ¿Dónde está el mapa? Oigan, ya se la mamaron estar acá. Me imagino que está acá, ¿no? Acá está, hijos de su puta madre, güey. Ok, miren, están los puntos de esa madre. Está la entrada, así, y está en una esquina. A ver. Digo, si no me lo deja ver, güey, pero... ¿Cuál es esa entrada de agua, güey? No me digan que el mapa me lo pusieron al revés. Cabrón. ¿Cómo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? A ver. Chale, ¿por qué tengo tantas mamadas? No sé si está al revés o no, güey. Ah. Hay que ver, o sea, por ejemplo, la formación y hay una islita aquí. Islita, pico, y dildo, ¿no? Islita, pico, y dildo. Islita, piquirri, y dildirri. Esta es la del dildo, ¿no? Verga, güey. ¿O es esta la del dildo? No sé. ¿Qué? Chale, güey. Encontrar a esta madre va a estar cabrón. ¿Dónde está la... Aquí está... Bueno, esto es que no sé si cuente como una isla. Esta está la isla. Aquí está isla, pico, y dildo. ¿Ok? Otra vez. Verga, güey. Equivoqué. Equivoqué. Isla, pico, y dildo. Ok. Ahora sí lo estoy viendo claro. Ya sé dónde están. Pero, ¿qué creen, banda? Hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. En el próximo episodio vamos a buscar... Las piezas del tesoro. Que dicen que tiene mucho oro. Y también una armadura bien locochona, güey. Y la neta sí la quiero. Entonces, nos vemos en el próximo episodio, bandiurris. Cámara, bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!